Los caballos negros son, las herraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de Charol, vienen por la calle. Horobados y nocturnos, por donde animan ordenan, silencios de goma oscura y miedos de fin arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las lindas en conserva. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda. Ciudad de dolor y amizcle, con las torres de Canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche, noche era. Los gitanos, en sus fraguas, forjaban soles y flechas. Un caballo malherido, llamaba a todos los brazos. Gallos de vidrio cantaban, porque el ejército del cielo. El viento vuelve desnudo. Las esquinas de sorpresa. Las esquinas de sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias! La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate, con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domenico, con tres sultanes de Persia. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeño. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas en caderas. Agua y sombra, sombra y agua, por Jerez de la frontera. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, apaga tus verdes luces que viene la benemérita. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Dejala lejos del mar, sin peines para sus crenchas. Avanzan de dos en fondo, a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina después. El cielo se les alojó. ¡Ahora, es que me danzan del camp, en la ciudad de los gitanos, en las esquinas 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 de los gitanos. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. Cuarenta guardias civiles entran a saco por ella. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los hables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas, con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás furgaces remolinos y tijeras. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortájona doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrella. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde, joven y desnuda, la imaginación se queda. Rosa, la de los camborios, Gime sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados, puestos en una bandeja. Y otras muchachas corrían, perseguidas por sus trenzas, en un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra, el alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. Oh, ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio, mientras las llamas te cercan. Oh, ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. Gracias.